¿Tu nombre cumplido? José Antonio Carlos Rojas ¿Tu fecha y lugar de nacimiento? Pues tengo 65 años, nací el 17 de abril del 54 en Villanueva del Trabuco, aunque con muy corta edad, un año me vine a vivir a Cartago Jal. ¿Los estudios que haces? Bueno, estoy jubilado, he sido maestro de enseñanza primaria. Bueno, entonces estás jubilado, ¿estado civil? Casado. ¿El número de la lista que eres? Soy el número 3 de la lista de la de la Antequera. ¿Y qué supone para ti formar parte de esta lista? Bueno, para mí supone un reto importante, ¿no? Bueno, yo por mi trayectoria profesional, pues siempre me he encontrado con dificultades. Yo he sido siempre un maestro comprometido. He trabajado con alumnos con un desarraigo familiar. He trabajado con alumnos de ambiente rural. He trabajado con familias desestructuradas, con poblaciones marginales. Entonces, todas esas vivencias, pues, hacen que, de alguna manera, pues, te sientas implicado en mejorar las condiciones de aquellos que te rodean, ¿no? Es verdad que muchas veces los recursos de los que dispones son limitados, pero, bueno, nunca la voluntad y las ganas por conseguirlo nunca las vas a perder. Esas siempre las vamos a tener ahí presentes. ¿Qué crees que puedes aportar tú al partido? Vamos a ver. Yo creo, yo quiero matizar una cosa. Es decir, yo a estas alturas de la vida, con 65 años jubilados, evidentemente yo no busco ningún puesto político. Eso lo dejo para la gente más joven, ¿no? No persigo, como diría, no persigo la gloria, sino lo que persigo es el trabajo, el esfuerzo. El trabajar con los demás, ¿no? Yo tengo ahora, precisamente por el tema de la jubilación, pues, tengo mucho tiempo disponible. Entonces, ese tiempo que yo, es que prácticamente siempre he utilizado en mi trabajo, pues, ahora lo quiero volcar sobre los demás, ¿no? Bueno, el hecho de trabajar por una antequera que sea mucho más humana, mucho más de todos los antequeranos, que no sea tanto escaparate, en la que la población más desfavorecida, pues, disponga de alguna posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. Bueno, teniendo en cuenta su formación, el tiempo que ha estado trabajando en la enseñanza y tal, centrado a lo mejor en el área de educación, ¿cuál sería la primera medida que tomaría desde el ayuntamiento? Bueno, yo, en este aspecto, también quiero dejar una cosa muy clara. Desde el ayuntamiento antequedad hemos hecho un programa colaborativo, un programa con participación de entidades, de asociaciones y demás. Tengo que decir que nosotros hemos adoptado las medidas y las reivindicaciones que nos ha llevado la gente. Las hemos adoptado, no las hemos adaptado, que esa letra significa muchísimo, ¿no? Entonces, pienso que cualquiera de las personas que formamos la lista, podemos o estamos capacitados, puesto que es un trabajo conjunto, para ostentar cualquier puesto de la candidatura y, evidentemente, cualquier puesto o cualquier delegación de gobierno. Yo no había pensado, porque quizás por el tema de enseñanza, pero bueno, yo no había pensado, pues también podía, me gustaba, por ejemplo, el área de servicios sociales, precisamente por la función específica de trabajo que he llevado, el tema de anejos, porque he vivido durante muchísimos años y me considero de los anejos, me considero de uno de los anejos. Pero, evidentemente, ya que me has preguntado por educación, pues, y como la he vivido en primera persona, puesto que toda la vida ha sido eso, yo lucharía por mejorar muchísimo, muchísimo la calidad y las instalaciones de los colegios públicos. No debemos olvidarnos una cosa, que lo importante de la educación está, a pesar de que estamos en una ciudad donde hay un alto índice de población escolarizada en centros privados o concertados, que el futuro de la enseñanza es la enseñanza pública, pero tiene que ser una enseñanza pública de calidad, con todos los recursos habidos y por haber, que es lo que se nos ha negado a los maestros en los últimos años, con el tema de los retortes, es decir, pues desde el 2004, por la primera forma, empezó a bajar, lamentablemente, todas las aportaciones, todas las posibilidades que podíamos ofrecer la enseñanza pública. Ya que has mencionado el tema de los anejos de servicios sociales, comentenos también algunos de los puntos que adelantente que era poner en vuestro programa. Bueno, en el tema de anejos, pues, te lo digo porque lo he padecido en primera persona, nosotros nos hemos considerado siempre ciudadanos de tercera categoría, están los ciudadanos de antes que era centro, que salieron de primera, los de los barrios podíamos considerar los de segunda y después estamos los de los anejos, que es otro componente. Yo siempre he contado una anécdota, en mi pueblo, en mi pueblo, llegó el agua corriente y llegó el saneamiento, fijaros, estoy hablando del año 80, se lo pasaba evidentemente, cuando en Antequera y en otros sitios, pues, tú metías la mano debajo de un grifo y te caía el agua sin ninguna dificultad, ¿no? Actualmente, por ejemplo, hombre, el problema que tenemos en los anejos es la comunicación, es decir, nosotros tenemos que buscar la vía de comunicación de Antequera con su manejo, debe de ser mejorable. Nos encontramos con carreteras que en malísimos estados, nos encontramos con problemas de índole administrativo, es decir, tú para resolver un papel, entregar una papeleta o un papel en el ayuntamiento, ¿quién es que venida al ayuntamiento a Antequera? Nosotros planteamos que sea un funcionario municipal el que se desplace a los distintos anejos, es decir, vamos a intentar acercar la administración a los administradores. Actualmente, por ejemplo, se lo comentaba antes a mi compañero, por ejemplo, yo me quedo una tarde en mi pueblo o un fin de semana y necesito dinero y tengo que recurrir a un amigo o a un vecino que me preste dinero, porque no tengo cajero, no tengo acceso a eso. Evidentemente, eso es una cuestión privada, ¿no? Pero quiero deciros que eso, pues, después estamos hablando del desarrollo de la España vacía. También los anejos se vacían, porque no hay posibilidades, porque los chavales y las chavalas que no tienen posibilidad de trabajar en efecto en el campo, entonces, en ese sentido, habrá que mejorar muchísimo el tema de los anejos, formación, comunicación, por ejemplo, internet en mi pueblo no va. Una cosa tan simple que hoy está a la orden del día, ¿no? Después, con respecto a los servicios sociales, evidentemente, con el tema de la plataforma de jubilados, pues, nos ha llegado muchísima gente que, bueno, aparte de que están en una situación precaria, se encuentran con que se les acaban todas las posibilidades, todas las vías de tener una vida un poco más digna, ¿no? Evidentemente, sabemos que hay muchos casos que son un poco complejos, habría que estudiar casos por casos, pero, en principio, nosotros no somos partidarios de transeúntes que vienen, por ejemplo, para una noche de alojarlos en un hostal de la localidad y, al día siguiente, darle el pasaporte para otro pueblo de la comarca. Creo que eso es la técnica de la vetrú, lo encontremos en la cabeza para que no vean lo que sucede a los alrededores. Y, evidentemente, en la antiguera hay una parte poblacional que necesita muchísima atención, ¿no? Y no me estoy refiriendo solamente a jubilados, hay población marginal, hay familias desestructuradas que necesitan de alguna forma, que los servicios sociales, no digo que se involucren más, porque posiblemente esos son temas que, por mucho que tú quieras, siempre te va a quedar un pelín en el corazón, ¿no? Porque cuando tú ves un caso, aunque te quieras ser insensible, siempre te vas a llevar parte de esa vivencia, de esa penosidad que tiene que pasar a la persona, ¿no? Claro, llega un momento en el que el cúmulo de penosidades es tal que, bueno, no que se te insensibilice el corazón, pero sí que, o todo lo contrario, que como ves tanta necesidad, te intentas volcar en los demás, te intentas conseguir de que los antegranos y las antegranas tengan una vida un poco más digna.